A horas de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que dio como ganador a Donald Trump, cientos de miles de manifestantes se autoconvocaron por las redes sociales y marcharon hacia las torres de Trump en la quinta avenida. He cannot take office. He cannot take office. Why are you here? To protest the racist, sexist, homophobic, Islamophobic. Even though he's already been elected, the point of this is to show that all of us are not here for that. We're not in support of him. It's not... I don't know that it'll necessarily change anything, but it'll at least show people that there are people who are still against that kind of behavior que Donald Trump ha exhibido toda la campaña. Como una persona en América del Black, no me siento más segura. Y porque hay protestos en el que hay que actuar. Soy un estudiante de college, así que hemos estado discutiendo formas de expresar angustia. Este es el único modo que puedo hacer, es que me hay que actuar. Tengo que estar aquí. Tengo que estar de la tierra. Tengo que trabajar hasta la cima. Espero que esto se funcione. ¿Por qué estás aquí hoy? Porque Donald Trump es no mi presidente. No es mi presidente. No me voté por él. No me votaré por él. Estamos completamente contentos con el resultado de la elección. Es realmente una tragedia. Es completamente shocando. Es tan shocando.